Hola amigos de Youtube, aquí Babylón. En un nuevo vídeo, en una nueva serie, estamos en Dragon City. Ha habido mucha controversia en los pensamientos a la hora de subir esta serie o no. Yo simplemente pedía vuestra opinión, quería saber qué os parecería, por si veía que nadie iba a querer la serie, pues obviamente no la iba a traer. Pero había diversas opiniones, había mucha gente que se la quería, otras muchas que no querían. Así que digo, pues bueno, como hay mucha gente que lo quieren, ¿por qué no traer este juego de vídeo secundario? Y así, a la gente que les guste Monster Legends y también les guste Dragon City, pues se puedan ver vídeos también de Dragon City. A aquellos que no les guste, no les voy a obligar a verse esta serie, simplemente quería saber esa opinión, quería saber si había gente que quería o no. Y como he visto, que si hay gente que quiere, la subiré. De momento, si veo que llega un momento que me aburre, obviamente no la seguiré subiendo, pero de momento sí. Y bueno, pues vamos a empezar con el mini tutorial este. Este juego imagino que es una especie de Monster Legends, solo que va de dragones. Imagino que también tendrán cosas cambiadas. Y muchos me habéis dicho que el problema de este juego es que tiene muchos dragones. Y es verdad, porque he visto que aquí hay 615, hay el doble que es de Monster Legends. Vamos, por esa regla de 3, va a acabar siendo el Monster Legends lo mismo, ¿no? Porque el Monster Legends ya lleva 300 y pico monstruos. Al fin y al cabo, que también me habéis dicho que lo que ha aburrido más son los combates. Y puede ser, eso no os lo niego. Yo no he jugado, ya veré cómo van los combates, cómo son de entretenidos o de aburridos. Y bueno, ya veré cuál es la manera de sacarle provecho a este juego y traer los vídeos que se han entretenido tanto para ustedes como para mí de grabarlo. Y bueno, vamos por nuestro primer dragón de tierra. Toca el botón eclosionar. No, pues no. Mierda, la elía no debería haber clicado porque eso se pasará solo, pero bueno. Igualmente me la acaban regalando la gema después. Lo cerramos, no te pienso compartir. Elige el dragón. Vale, esto de momento es lo mismo que en el Monster Legends al principio. Conseguí tu primer dragoncito, bueno, monstruo. Y ahora alimentarlo a nivel 4. Ahora hay que tocar el botón de la tienda y crear el edificio para la granja, ¿no? Ahí estamos, la típica granja, la colocamos. Y felicidad sube nivel. Puedo desbloquear un nuevo elemento que es el fuego, un hábitat, una montaña de cría, hábitat de fuego y el suelo de piedra, creo que es. Para cualquier momento toca la granja, voy. Cultivamos y... Ostras, hay hasta una de un segundo. Qué coñazo, ¿no? Está todo el segundo ahí dándoles en plan... Bueno, terminamos en plan... Ah, vale, vale, ya decía yo. Ahora dura 30 segundos. Es que si no, tiene que ser un coñazo. Increíble pack de inicio. Uy, no me va. Recargamos. Increíble pack de inicio. Me regalaban por tan solo 2 euros. Cosas que no me van a servir para nada y que podré conseguir más adelante. Los de Socialtron me la intentan volver a jugar. Soy de... Te ayudará a convertir también tu peroso monstruo en dragon. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Otra vez vuelve a empezar? Ay, mi madre. Vale, ya hemos llegado aquí. Ya otra vez lo he tenido que hacer y ahora de repente mi isla está nevada. ¿Por qué sí? Y bueno, lo que iba a decir. Veo que aquí no compras islas. Compras parcelas dentro de la isla. Y después la vas ampliando. Esto que... Guau. Está chulo, está chulo la verdad. Es decir, aquí hay islas pero las islas no las compras entera. Si no, la tienes que ir comprando por partes. Por lo visto, ¿no? En 20 te cuesta, por ejemplo, aquí 25.000 de oro la primera. No esperes que compras ya una ampliación por 2 gemas. No la pienso comprar, obviamente. Ya acabaré consiguiendo. Y bueno, vamos a empezar aquí a cultivar mientras tanto esto. Vamos a ver los objetivos que tenemos. Cruza tierra con fuego. Vale, esto es el típico. Las mismas cosas que el Monster Legends. No se han preocupado mucho por cambiar cosas. Habrán cambiado los combates a lo mejor. Para que en el Monster Legends sean más entretenidos. Y a lo mejor las guerras o algo por el estilo. Me gustaría que los que jueguéis al Dragon City. Y os guste la serie que esté aquí. Que les dejéis consejillos y eso. En plan, pues va y bueno. Te recomiendo que cruces este con este. O vayas mejorando a gestos. O por ejemplo, subes lo otro. No sé. Y que me expliquéis un poco. Me gustaría saber, por ejemplo, el tema de la guerra. Si aquí hay clanes también. Si cuesta 10 millones como en el Monster Legends. ¿Qué diferencias tiene así principalmente con el Monster Legends? ¿Y qué les pasa a los combates? ¿Por qué decís que son aburridos? Y bueno, vamos a empezar aquí con esto. Iniciar un cruce. Por cierto, no quiero que el primer episodio sea muy largo. ¿Y esto qué? ¿Pone que acelere por una gema? Pues no voy a acelerar. Vale, ya me voy a terminar el cruce. No me he gastado una gema. Porque era una tontería cuando podría esperar perfectamente. Cruce tierra con fuego. Vale, recompensa. Muchas gracias por ese increíble recompensa. ¡Guau! ¡Nivel 3! Un hábitat, una granja y una bandera de dragón. Bien. Vale, seguimos. Vale, ya estamos aquí que estamos conectando nuestra cuenta con Google Plus. Así no la perdemos. Y bueno, acelera la eclosión de fuego y tierra. Ir. No tiene huevo de fuego ni... Vale, me cae aún todavía que eclosionarlo por fuerza. Pues vamos a volver a repetir el cruce. Iniciar el cruce. Y nos gastamos una gema. La torre nidal está llena. Primera acción a los huevos actuales. Vale, tenemos aquí nuestro... Los colocamos a nuestro bonzo, ¿no? Se llama. Ah, no. Dragón flamígero. Uf, qué nombre más extraño. Ahora estoy yo como para aprenderme más nombre. Bien. Vale. Ahora sí recogemos esto. Por cierto, aquí nos ha tenido ya que dar. Sí, nos ha dado la gema, ¿no? Nos ha salido gratis en campo. Compiten con tus dragones. Pues un momento, espérate. Vamos a recoger estos de comida por aquí. Gracias por el objetivo conseguido. Y vamos a ir a competir con nuestros dragones. Vamos a elegir estos dos. Ah, no nos deja elegir un tercero, pero bueno. Vamos a ver. Estos son los famosos combates. Que usted dice que son aburridos. Ah, vale. Solo tengo dos ataques. Vale, le hemos quitado 586 de vida. Dragón natura nos ataca. Uy, esa habilidad me suena mucho del Monster Legends. Hostia, me la ha matado. Madre mía, qué paliza me acaba de meter, ¿no? Terremoto. Terremoto. Ah, ah, terremoto. Vale, la misma habilidad, solo que sale en piedra, ¿sabes? Crítico. 2200, madre mía. Hostia, ahora saca otro pájaro. Dime que no me lo mata. Uf, no me lo ha matado, de milagro. Lo matamos con terremoto. Ha fallado, ¿no? Ah, no, no, lo hemos matado menos, más. Que casi la iba moliando ya en el primer combate. ¿Te ha gustado el combate? Esperemos que sí. Para continuar luchando ves entrar en las ligas o alcanzar el nivel 10 y comprar el estadio y la tienda, ¿vale? Vale, pues entiendo en verdad por qué un poco aburridos los combates. No se ven nada muy interactivos. No puedes ver las habilidades por lo visto. No me ha gustado mucho. Vale, recogemos el oro por aquí. Nos dan otra recompensa. Compite con tu dragón. Vamos a ir a este. Necesitas por lo menos tres dragones en nivel 4 para combatir, ¿vale? Pues este... Nos falta aquí subir al tercero este, a Porky. Vamos a subirla al nivel 4. Si es que me llega de comida. Sí, me llega, me llega. Vale, ya lo tenemos al 4. Pues vamos a ir a combatir. Uy, a combatir. Vaya, Vlon. ¡Eres tonto! ¡A competir! Pues menos mal que ponía que hasta el nivel 10 no podía competir, ¿eh? Me estaba intentando timar. Aquí vamos a utilizar bolas de lava porque este es de tipo planta, ¿no? Imagino que le hará mucho daño. Ve, lo matamos. Ese ha sido mi fallo de antes que no lo ha matado el tirón y por eso me ha reventado. Vale, este nos ataca, nos lo deja un toque y también le utilizamos bolas de lava porque este tipo planta, aunque tipo planta y... Y congelado, pero vamos, hielo, pero le reventamos por ese mismo hecho. Vale, ya no lo van a matar a nuestro querido dragón, ¿no? Sí. Vale, cuando te matan a un monstruo empiezas atacando tú. Vamos a utilizar a Porky que tiene bastante vida. Y vamos a utilizar Terremoto a ver qué tal funciona contra este. Vale, vale, 1151, vale, lo matamos. Pues nada, combate facilillo. Ya lo sé que no puedo combatir este nivel 10, no me lo restrigues por la cara. Y bueno, ya estamos a nivel 4. Nuevo elemento que es el agua más hábitats que hábitats de mar y inseta mágica. Por cierto, en este juego ¿cuántos tipos de hábitats hay o de monstruo? Porque en el otro hay unos pocos. Hay tinieblas, metal, fuego, planta, magia, luz, fuego, tierra, eléctrico. Vamos, hay un 10, 11, 12, imagino, más los legendarios. Y me gustaría saber si aquí hay lo mismo, si también hay legendarios y eso. Y bueno, vamos a seguir con los objetivos. Vamos a hacer un par de objetivos más y ya lo vamos a ir dejando por aquí. Simplemente quería hacer un vídeo introductorio a la serie. Mañana imagino que ya cuando haya avanzado un poco más postraeré otro episodio. Si no, lo traeré para otro día. Como ya os he dicho, este vídeo no es esta serie. No voy a traer vídeos todos los días. No, espérate. Vale. Esta serie no voy a traer vídeos todos los días. Voy a intentar traer vídeos con frecuencia si lo que os gusta. A lo mejor un vídeo cada dos días. Para el lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves. Tampoco es seguro. Porque es como Monster Legends. Yo en Monster Legends os puedo decir que voy a traer un vídeo todos los días. Porque hay días que no tengo nada que enseñaros. Entonces, pues, no os prometo nada. Pero vamos, que si lo que os gusta es la serie y puedo subirla con más frecuencia, pues la seguiré subiendo con más frecuencia si hace falta. Para los aficionados de Monster Legends. Tranquilos. No voy a dejar de ir a Monster Legends. Y bueno, vamos a eliminar aquí dos arbustillos. Este pequeño, por ejemplo, ¿no? Y los eliminamos. Ah, vale. 30 segundos. Y bueno, yo creo que vamos a ir despidiendo por aquí el primer episodio. Sí, yo creo que vamos a dejar aquí. Voy a dar a fuera de cámara. Voy a seguir intentando avanzar un poquillo. Este huevo creo que lo puedo... ¿No lo puedo vender? Lo puedo colocar, pero me deja venderlo. A ver. Mover. ¡Ostras! No me deja venderlo. Bueno, explicarme si se puede vender o no, que estoy raya ahora mismo. Y ojo, a pack de inicio. Ah, vale. Oh, 80.000 de oro, dragon favorito, 20 gm, 9.000 de comida, 90% de descuento, que guay. No me lo creo ni yo que acabo de empezar el juego. Y bueno, espero que os haya gustado el episodio. Espero que os guste y os apasione el inicio de esta nueva serie al canal. Intentaré traerla con frecuencia y me ha sido justa. Y ya sabéis, dejar comentarios que animen... Uy, que animen. Comentarios que... Vamos, que me expliquéis cosillas, que tenga dudas y eso. Que me aclaréis las dudas de un principiante como yo ahora mismo en este juego. Que con conocimientos del Monster Legis. Y ya sabéis, like y compartirlo. Animan un montón. Y nos vemos en el próximo video, chavales. Hasta la próxima. Adiós.